De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todas aquellas personas que mínimo durante un año hayan prestado un servicio personal subordinado para persona física o moral, pueden recibir en el mes de diciembre la prestación denominada aguinaldo. Se debe pagar en efectivo. Esto significa que de ninguna manera se puede pagar en especie. Quienes no hayan cumplido el año de servicio tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo. La cantidad mínima estipulada por la Ley Federal del Trabajo es de 15 días. Sin embargo, de acuerdo a contratos colectivos firmados por los trabajadores, esta cifra puede ser mayor hasta alcanzar en algunos casos 90 días de salario, que se debe cubrir antes del 20 de diciembre. En Puebla, diferentes organismos empresariales y organizaciones sindicales han manifestado estar listos para cumplir con esta prestación. La Federación de Trabajadores CTM confirmó que casi la totalidad de los 64 mil trabajadores a los que representan reciben entre 10 y 30 mil pesos. Las 120 franquicias poblanas que operan en la entidad entregarán a su poco más de 48 mil trabajadores al menos 15 días de salario. Sin embargo, un pequeño número de empresas aún no cumple con la normatividad y, de acuerdo a la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se investigan 25 casos que durante el 2014 no entregó en tiempo y forma esta prestación. Aunque la ley es muy clara y el pago de aguinaldo es una obligación que las empresas deben cumplir, independientemente de su situación económica, a diferencia del pago de utilidades, en el caso de quienes intenten sustraerse de la misma, pueden ser sujetos a sanciones de hasta por 210 mil 300 pesos, es decir, 3 mil salarios mínimos. La sanción podría incrementarse en caso de que la empresa haya incurrido en reincidencia, o sea que en años anteriores tampoco haya pagado. Los trabajadores tienen hasta un año para reclamar el incumplimiento en el pago de aguinaldo, sea por negativa total, retraso o intento de pago en especie. Pueden acudir directamente a las oficinas locales de la Secretaría del Trabajo o Profedet, ubicadas en Puebla, en la avenida Manuel Espinosa Iglesias 2904, o llamar a la línea sin costo 01800 7172942. E informó Verónica Burtos. Canal Puebla punto com.